Díselo a los habitantes de Hiroshima Ya torcha Me vigila alguien? Tengo que curarme Díselo a los habitantes de Hiroshima ¡Atención! ¡Gilipolleces! ¡Entrad aquí! Debo curarme ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, entrad! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Arten! Recarga Hay una porra Armas Recarga Otro lanzagranadas Un puto lanzagranadas Vomito de boomer Recarga Armas aquí Pipas, genial Recarga Voy a cargar Miras láser A los blindados Gato Vomito de boomer Vomito de boomer Deja ya de apuntarme con eso Debo recargar Al botón Al botón ¿Por qué habéis bajado? Para nada Para nada Para de una vez Recarga Recargando Para nada Para nada Para nada Para nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!